Gracias por acompañarnos en la primera emisión. Debido a la falta de tiempo para concluir la revisión de todas las propuestas surgidas en las vistas públicas y el llamado del presidente Abinadera a analizar sin premura y con detenimiento el proyecto de reforma al Código Penal, la Cámara de Diputados comienza a resignarse a dejar la polémica pieza para la legislatura que comenzará, Jessica, el 16 de agosto. Así es, al tiempo que algunos de los veteranos legisladores que han discutido por años dejarán su curul. Jessica Soliano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Gracias, buenas tardes. Luego de la rapidez con la que se llevaban los trabajos del Código Penal y el entusiasmo de los presidentes de ambas cámaras legislativas para que en esta legislatura se aprobara el controvertido proyecto. Lo que se vislumbra en este Congreso es que la iniciativa continuará estancada. La legislación no se puede hacer con la celeridad que alguna vez la gente quiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos un punto, una coma o una situación inadecuada en un proyecto, con justa y sobrada razón, nos caen arriba. La Comisión Especial que estudia el Código se reunió este martes y de acuerdo al diputado Alexis Jiménez, quien preside al equipo, seguirán analizando el proyecto, así como las sugerencias y recomendaciones que hasta este lunes continuaban haciendo instituciones, pero lo que no garantizó el legislador es si rendirán el informe en el plazo establecido. Ojalá el tiempo nos dé, pero todos sabemos que estamos contra el tiempo, pero sí hay un compromiso de esta comisión cumplir con su labor en el plazo que nos fue otorgado. Para veteranos legisladores que durante años han discutido la normativa legal que contempla más de 70 nuevos tipos penales, lo ocurrido con la pieza no es más que la crónica de una muerte anunciada. Que a mí me da pena, que el Código, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, se quedó ahí en el limbo. Vamos a ver ahora el nuevo Congreso. Otros congresistas calificaron como una injerencia las declaraciones del presidente Abinader, quien consideró que el Código Penal necesita estudiarse y consensuarse mejor. Ustedes verán ahora, por ejemplo, cómo los legisladores del TRM, en mayoría de la comisión, van a postergar la aprobación de este informe. ¿Por qué? Porque ya el presidente de la República dio esta información en la semanal. Y eso ha sido realmente lo que ha pasado durante estos cuatro años, que el Poder Ejecutivo ha impuesto su poder, el poderío del PRM y ahora vemos realmente que no va a haber código. Será este miércoles, cuando vence el plazo que tiene la Comisión Especial para rendir el informe final sobre el Código Penal. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y no se pierda más adelante la perspectiva con Alicia Ortega en torno a este tema del Código Penal. Mientras, la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas del Cibao consideró este martes que el proyecto de Código Penal representa un retroceso en la protección de derechos fundamentales de la población en condiciones de marginalidad y de exclusión. Nos oponemos a la aprobación apresurada de un Código Penal que violenta derechos y la dignidad humana. Indicaron que preparan grandes movilizaciones en la región del Cibao en defensa del derecho a la vida, a la dignidad y al respeto de los derechos humanos. Cambiamos de tema la decisión del Poder Ejecutivo de llevar de manera inédita la ceremonia de investidura del presidente Abinader para su segundo mandato al Teatro Nacional. Recibe críticas de diferentes sectores de la oposición y de la sociedad que cuestionan la aparente ostentación y el aumento del número de invitados. Rosalina Lora nos amplía en directo desde el Teatro Nacional. Gracias, buenas tardes. Como un desacierto calificó el Partido de la Liberación Dominicana que el Poder Ejecutivo haya cambiado la solemnidad del Congreso Nacional para realizar la juramentación de toma de posesión en este Teatro Nacional. Yo entiendo que esto es una expresión más del carácter de exhibicionismo que tiene este gobierno. Este gobierno donde todo es primero, todos ellos son históricamente, todos los actos son sin precedentes. Creo que quieren hacer un acto que no tenga precedentes. El cambio de la sede legislativa para la toma de posesión del segundo mandato del presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. También encontró críticas en otros partidos de la oposición. Siempre nosotros desde muy pequeños hemos visto las juramentaciones aquí en la solemnidad de la Asamblea Nacional, pero no sé si esto es cambio. El presidente del Senado dijo que realizar la ceremonia en un lugar distinto al Congreso no constituye una violación a la Constitución y que el cambio se debe a que más de 13 mandatarios y delegaciones de distintos países acudirán al acto de juramentación este 16 de agosto. Además, el reglamento de la Asamblea Nacional establece que se puede trasladar de sede por un tema de desastre o por causa de fuerza mayor. En este caso tenemos una gran cantidad de gobernantes internacionales que vienen muchas delegaciones, entonces el espacio resulta muy pequeño. Actualmente el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional está siendo sometido a un remozamiento en el techo, la iluminación, colocación de pantallas LED y toques de madera en las columnas de concreto. Y aunque no especificó el monto al que asciende el costo de la remodelación, Ricardo de los Santos informó que también serán cambiados los asientos. El presidente del Senado dijo que la Carta Magna incluso permite que la ceremonia de juramentación pueda realizarse en otra provincia, para lo cual solo tendría que emitirse una resolución. Es la información, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. En pantalla queremos conocer su opinión al respecto sobre este traslado al Teatro Nacional de la toma de posesión del presidente Abinader debido a la gran cantidad de dignatarios extranjeros que vendrán a la ceremonia. No olvide responder con la etiqueta Opina S. Y recuerde que emite su opinión sin hacer injurias, malas palabras y tampoco, pues, ningún tipo de difamación. Entre quejas por los ataques que ha recibido al frente del Ministerio Público, la Procuradora General Miriam Germán Brito presentó este martes sus memorias de gestión. Carolina Oliaga con los detalles desde un hotel de la capital. Buenas tardes, Carolina. Gracias, buenas tardes. Durante su discurso, la Procuradora Miriam Germán Brito aseguró que en los últimos cuatro años ha recibido ataques feroces internos y externos donde el juego de intereses de distintos sectores estuvieron presentes, pero que, sin embargo, no se dio a presiones y se mantuvo firme en sus ideales y ética profesional. Estos han sido cuatro años que no han sido fáciles, con disimulados ataques, descalificaciones internas. Lo que no me puedo permitir es claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo. Entre sus logros alcanzados, la magistrada resaltó la lucha contra la corrupción administrativa, la trata de personas, la persecución del crimen organizado y los beneficios de los que ahora gozan los miembros del Ministerio Público. No es justo que usted se pase una vida asumiendo un trabajo que implica riesgos, limitaciones para usted y su familia y que al final usted se va muy mayor con una pensión que apenas le da para pagar la medicina. La reforma constitucional fue otro de los puntos a los que se refirió la magistrada Germán Brito al insistir que la misma debe de producirse para profundizar los cambios que demanda la sociedad. La magistrada Germán Brito culminó su discurso al recordar a su madre con unas emotivas palabras y agradeciendo a todo el equipo que le acompañó durante estos cuatro años. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Carolina, gracias. El presidente Abinader promulgó la ley número 22-24 que crea los distritos judiciales de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. En su primer artículo, la ley garantiza la atención efectiva al requerimiento de los servicios judiciales por parte de los habitantes de los distintos municipios de la provincia de Santo Domingo. En su segundo artículo, establece que su ámbito de ampliación es para la provincia de Santo Domingo y rige en todo el territorio nacional. Un profesor del Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia en el municipio de Villa Altagracia será sometido a la acción de la justicia debido a las denuncias de violación sexual a varias de sus alumnas adolescentes. Sandy Cueva se encuentra en directo desde la sede de la policía en esa localidad donde se encuentra detenido el maestro. Gracias, efectivamente, según la fiscalía, el profesor de Ciencias Sociales supuestamente ha abusado sexualmente de varias estudiantes, todas adolescentes del Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia donde se desempeñaba como docente. Aprovechando oportunidades, la falta de experiencia que tiene un menor para responder a situaciones, siempre se deja llevar al lugar del adulto. David Rodríguez, quien por más de 15 años se ha dedicado a impartir docencia en el centro educativo en el municipio de Villa Altagracia, para la fiscalía lleva un largo tiempo abusando de las adolescentes, pero la dirección del centro dice que no había recibido denuncias. Un adulto que abusa de un menor hay que esperar siempre de que no solo va a abusar de ese menor, sino de otros menores. Se trata de varios, sí, es decir, se trata de un delito reiterado en víctimas distintas. Todo eso lo ha manejado, como les dije, distrito y regional. Egel Reynoso, director del Politécnico, al desvincularse del accional del maestro de Ciencias Sociales, dijo que el caso está siendo manejado por el director del distrito escolar 0404 de Villa Altagracia. La voz de alerta las dieron las menores a través de un grupo de WhatsApp que conformaron con la psicóloga del plantel educativo, luego de que el profesor supuestamente pidió el contacto a una de las alumnas donde mostraba pornografía. La fiscalía acusará al profesor por violar los artículos 309-1 del Código Penal Dominicano, que contempla y sanciona la violación sexual, además por violar el artículo 396. El profesor de Ciencias Sociales se encuentra detenido en este destacamento de la policía en Villa Altagracia, le espera que el Ministerio Público solicite medidas de coerción. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Tres personas perdieron la vida al ser alcanzados por un rayo en el distrito municipal Villa Soñador, en Monseñor Noel. Según el corresponsal, Johnny Alcántara, las víctimas fueron identificadas como Francis José Muñoz, de 17 años, José Manuel Sánchez Pimentel, de 23, y Tony Pérez, de 53 años. Además, Manuel Rosa Jiménez, de 17, sufrió quemaduras. La tragedia ocurrió cuando los cuatro realizaban trabajos en una finca y debido a la lluvia se refugiaron debajo de un pino, donde fueron alcanzados por la descarga eléctrica. Una niña de dos años falleció ahogada en un río en la localidad de Cañada Grande de Puerto Plata. Según residentes de esta comunidad, la madre de la menor, Chloe Vidal Ruiz, se percató de que la niña no aparecía, por lo que empezó la búsqueda hasta que la encontró sin vida en un río cerca de su casa. Y recuerde que usted puede ampliar todo nuestro contenido a través de nuestra cuenta de Instagram. Síganos, S&N 24 Horas. Y también, por supuesto, puede encontrarnos en TikTok. Ahí estamos también, arroba, S&N 24 Horas.